¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? El día de hoy te traigo la última versión de WhatsApp Plus, correspondiente a Abril 2022, y que es la versión que tiene la base de datos mucho más actualizada, así que se te interesa. ¡Comenzamos! Apasionados de la tecnología, bienvenidos al show de la informática, soy tu amigo José Matsu. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Y además de la actualización, también te traigo los nuevos temas personalizados que me has estado pidiendo esta última semana, como por ejemplo este de Cocoon en modo ultra instinto, o también de Juan Paz, digo de One Piece, y muchos otros temas más, los cuales te voy a ir mostrando ahorita mismo, mientras que te cuento cuáles son estas nuevas características de esta última versión, como por ejemplo, que ahora podrás reaccionar a los comentarios de tus contactos, así como lo haces en Facebook o en Instagram. También como siempre, tienen emojis estilo iPhone, y también podrás ver mensajes eliminados, estados eliminados, descargar estados, cambiar la voz, y muchas otras opciones más. Y como siempre, todos estos temas personalizados que siempre me pides, los puedes encontrar en mi página web, y que ahorita te explicaré cómo hacer para instalarlo fácilmente. Y no te preocupes si aún no ves el tema personalizado que tú quieres, no olvides pedírmelo en los comentarios, y lo realizaré para que lo disfrutes. ¡Ah, pero tú me dirás! ¿Por qué esta es la versión 15 y antes salió la 15.10? ¡Qué buena pregunta Dorothy! Efectivamente, qué buena pregunta chiquitín. Como tú sabrás, la versión anterior del Xmod oficial fue la 14. La versión 14.10, la versión 15 y la versión 15.10, que incluso subí a mi canal hace más o menos unos 10 días, se lanzaron en forma beta porque teníamos que solucionar el problema de que la versión que tú tienes, la versión 14, la última oficial, quede obsoleta. Así que esta fue la opción para evitar que te quedes sin WhatsApp Plus. Sin embargo, esta versión 15.0 que acaba de salir recién el 1 de abril, es la oficial y que además ya tiene una base de datos mucho más actualizada que la 14.10, la 15.0 beta o la 15.10 beta. Lo que sí te comento es que esta versión sí es una versión sencilla de instalar, pero va a depender mucho de qué tipo o qué versión de Android tengas. Según la versión de Android que tengas, el formato o la forma de instalar esta versión de WhatsApp Plus va a ser diferente. Entonces, para instalarlo, vamos al enlace que te dejé en el primer comentario y vamos a bajar hasta encontrar este botoncito que dice descargar WhatsApp Plus aquí. Pero antes te recuerdo que también más abajito tienes todos mis temas personalizados de estética, anime, videojuegos, temas de películas y series, deporte, cantantes y famosos y mucho más. Lo que sí me ha pasado últimamente es que tenía tantos temas de anime que me piden, mis queridos otakus, que he tenido que crear un segundo grupo de temas de anime que se va a llamar temas de anime 2022, para no ser tan pesado el grupo de anime anterior. Pero bueno, vamos a hacer clic ahora en la opción de descargar WhatsApp Plus aquí y vamos a ver la última versión tanto del WhatsApp Plus de AlexMods como también la de HeyMods. Esta, la 15.00, es la última oficial de AlexMods. La 19.32 de HeyMods es una versión que viene con publicidad. Si bien es cierto, tiene temas animados, pero ya sabes que es bajo tu responsabilidad. En cambio, la 15.00 no tiene ningún tipo de publicidad y lo puedes descargar junto con mis temas personalizados. Entonces, hacemos clic en el enlace de Mediafire y ya empezaría a la descarga de TheWhatsApp Plus y ahora te explico cómo instalarlo correctamente. Y de paso te enseño también cómo descargar mis temas personalizados, ¿de la PC o del celular? Es lo mismo. En el enlace que te dejé en el primer comentario, vamos más abajo del botón de descargar y vamos a ver mis temas organizados por tipo. Por ejemplo, el de Estilos Anime 2022. Aquí estarán todos los temas de anime que haga de aquí en adelante, porque el otro, como te dije, se me está saturando. Entonces, vamos a ver el tema que tú quieras y cuando quieras alguno en particular, simplemente haces clic en el nombre o en la imagen. Y si en caso no encuentras el tema que te gusta, aquí abajito dice Más temas y vas a poder volver a la página principal donde vas a escoger cualquier otra categoría que te agrade. Por ejemplo, a ver, vamos a escoger una que también he agregado temas últimamente. A ver, esta es de series y películas. Hacemos clic en el enlace, mi querido patán, y vas a poder ver todos mis temas de series y películas. En este caso, nuevamente, si te gusta uno o cualquiera de los temas que estás viendo o varios, hacemos clic en la imagen o en el nombre y automáticamente se van a descargar. Y así es como podrás descargar todos los temas personalizados que tú me pidas. Y ahora te explico cómo instalarlos correctamente. Antes de continuar, te recuerdo que me puedes seguir en mis otras redes sociales como TikTok, Quai e Instagram, donde siempre vamos a ver lo último en redes sociales, seguridad informática y cursos gratuitos para ti. Y ahora, antes de instalar nuestro WhatsApp Plus, debemos crear una copia de seguridad en nuestro WhatsApp normal. Para eso vamos a los tres puntitos y ahora vamos a ajustes. Dentro nos vamos a dirigir a la opción de Chats. Aquí en Chats nos dirigimos a la parte de abajo donde dice copia de seguridad. Un detalle importante, donde dice guardar en Google Drive, debemos seleccionar la opción que diga solo cuando toco guardar. Y vamos a escoger la cuenta a la que tú quieras generar esa copia de seguridad en el Drive. ¿Para qué? Para que se creen dos copias, una local y una segunda copia en el Google Drive. Tienes que verificar que al momento de poner guardar y se empiecen a crear las copias, se van a tener que crear una de forma local, 4.38 que es la hora actual, y ahorita se está creando la copia, la segunda copia en el Google Drive. Ambas tienen que decir la misma hora y tiene que coincidir con la hora actual, en este caso, en mi caso, 4.38. Así te aseguras que se creó la copia local y la copia del Drive. Esto es importante para que nunca pierdas tus chats. Ahora, para restablecer correctamente los chats, primero debemos ver qué versión de Android tenemos. Para eso vamos a configuraciones y luego vamos a las opciones acerca del teléfono. Eso depende de qué marca de celular tengas. Aquí vamos a ver qué versión de Android tienes. En mi caso es la versión 11. Esto es importante porque en la versión 10 o superior, al momento de eliminar el WhatsApp, también se eliminará nuestra copia de seguridad. Pero si tienes la versión de Android 10 o inferior, la copia de seguridad de tu WhatsApp normal se va a quedar guardada en la carpeta WhatsApp. Entonces, vamos a mover la copia de seguridad del WhatsApp normal para que no se borre al momento de instalar WhatsApp Plus. La copia de seguridad de WhatsApp Plus va a estar en esta carpeta, que se llama WhatsApp, en la misma raíz de tu celular. Pero la copia de seguridad de tu WhatsApp normal está, de momento, en la carpeta Android. Dentro de Android vamos a entrar a la carpeta media y dentro de media vamos a ver la carpeta comWhatsApp. Aquí está, en databases, todas las copias de seguridad que tú has creado anteriormente en tu WhatsApp normal. Siempre se guardan las siete últimas copias. Pero bueno, para poder moverlas, primero tenemos que asegurarla que no se borre al momento de desinstalar el WhatsApp normal. Por eso, para que no se borre, vamos a renombrar esta carpeta. Por ejemplo, a ver, en mi caso yo la voy a renombrar y le vamos a poner WhatsApp abril 2022. Ah, 2023. Ya, le ponemos 2022. Y ahora sí, como ya la renombramos, al momento de que desinstales tu WhatsApp normal, no se va a borrar esta carpeta. Y así vamos a salvar la copia de seguridad. Y ahora sí, vamos a desinstalar nuestro WhatsApp Plus. Pero no de la forma tradicional, sino a través de la Play Store o de la propia Store que tú tengas en tu sistema Android. Entonces, lo mejor es no desinstalarlo de la forma normal, que es haciendo clic sostenido y luego haciendo clic en desinstalar. Si lo desinstalas así, pueden quedar algunos archivos residuales que impedirán que se instale el WhatsApp Plus. Para eso vamos a la Play Store y vamos a escribir WhatsApp. Bueno, yo ya lo había escrito. Entramos a la aplicación y ahora, en lugar de abrir, le vamos a dar a desinstalar. Y una vez que le damos a desinstalar, se va a realizar una desinstalación más completa que te permitirá instalar tranquilamente tu WhatsApp Plus. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Además, no te olvides que si tú ya tenías una versión anterior de WhatsApp Plus de AlexMods, solamente instala, ejecuta el instalador sin tener que desinstalar o mover ningún tipo de archivos o ninguna copia de seguridad. Y ahora, el proceso de instalación es igual así tengas antes el WhatsApp normal o una versión del WhatsApp Plus. Yo tenía, por ejemplo, el 15.10 beta y vamos a instalar el 15 oficial. Le vamos a dar a instalar y vamos a ver que el procedimiento de instalación es como cualquier otra versión del WhatsApp. Lo que sí tenemos que darnos cuenta es que la aplicación es analizada por el Play Pro Tech y no solamente analizada, sino que también nos va a indicar que es una aplicación segura. Ahora, una vez que terminamos de instalar, si ya teníamos un tema predefinido en WhatsApp Plus, este mismo tema va a volver a cargar en nuestro dispositivo. Si queremos ver qué tipo de base de datos es, vamos a dirigirnos a los tres puntitos, vamos a la parte de Plus Configuraciones y ahora vamos a Actualizaciones. Dentro, hacemos clic en el historial y vamos a ver que la base de datos es actualizada al 29 de marzo de 2022. ¡Hace muy poquito! Pero si es la primera vez que instalas WhatsApp Plus, antes de llenar los datos de tu cuenta, debemos mover la copia de seguridad. Esta copia de seguridad debería estar en la carpeta WhatsApp Plus, que está en el mismo almacenamiento interno. Pero si entramos, vamos a ver que no existe una carpeta Databases, que es la que tiene la copia. En almacenamiento interno WhatsApp no hay Databases, entonces no va a cargar ninguna copia. Lo que tenemos que hacer es mover la copia que teníamos hacia esta carpeta. Entonces, vamos a buscar la carpeta Android, porque ahí estaba la copia de WhatsApp normal, entramos a Media y vamos a entrar a la carpeta que hemos renombrado, en este caso WhatsApp Abril 2022. Entramos y vamos a seleccionar aquellas carpetas que tienen nuestra copia de seguridad, que son Backup, Database y Media. Vamos ahora a mover estas carpetas. Yo le doy clic aquí a mover y vamos a llevarlas a la carpeta WhatsApp. Vamos a buscar la carpeta WhatsApp y tendríamos solamente que entrar a la carpeta y pegar aquí dentro los archivos que hemos movido. Una vez que ya le hemos pegado, la copia de seguridad se va a empezar a copiar y ahora sí vas a poder llenar tus datos de tu cuenta y va a reconocer la copia de seguridad que tenías anteriormente. Y ahora te estarás preguntando, ¿cómo tengo los temas personalizados de José Maxu? Pues fácil, mi querida sabandija. Primero, vamos a la página web, la cual es el enlace que te dejé en el primer comentario de mi video y vamos a bajar, vamos a bajar hasta la parte donde primero vamos a encontrar ese botoncito naranja que dice descargar WhatsApp Plus aquí, que es donde entraste para descargar. Pero no vamos a entrar ahí. Ahora vamos a seguir bajando un poquito más y aquí vamos a ver, como te dije hace un momento, mis temas personalizados. Lo primero es que tú escojas el tema que más te guste. Por ejemplo, ahorita que está de moda justo el estreno de la película de Batman, vamos a entrar a tema de superhéroes y vamos a escoger el tema que tú quieres. Y ya está. Una vez aquí dentro, vamos a ver todos los temas relacionados a superhéroes. Por ejemplo, yo quiero descargar este de la película de Batman y solamente tengo que hacer clic. Automáticamente me va a llevar al enlace de Mediafire y se va a descargar el archivo. Hago clic en la opción de descargar tema, este botoncito de descargar de Mediafire y listo. Ya se descargó el tema. Ahora, ¿cómo cargo este tema en mi WhatsApp Plus? Pues tenemos que volver otra vez al WhatsApp Plus y vamos a los tres puntitos. Dentro de los tres puntitos, vamos a escoger la opción Plus Configuraciones. Aquí nos dirigimos a la opción Temas y vamos a hacer clic en Cargar temas, no en Descargar porque esos son temas de la galería de WhatsApp Plus, sino en Cargar temas. Vamos a buscar la carpeta Download o donde sea que se descarguen tus archivos. Aquí, como ves, están todos los últimos temas que he descargado en mi celular. Vamos a buscarlos por orden alfabético y aquí está, The Batman 2022 con la hora y fecha con lo que le acabo de descargar. Al hacer clic, ya se aplicó y eso es todo. Tan simple como hacer un solo clic en el tema que acabas de descargar. Y ahora que ya vimos las ventajas, vamos a ver las desventajas. Una de ellas es, como tú ya sabes, que tienes que desinstalar tu WhatsApp normal. Otra desventaja es que, si bien es cierto desde hace años, desde 2016, se dice que WhatsApp Plus y todas las cuentas que usan WhatsApp Plus van a ser baneadas o bloqueadas, pues eso no se puede hacer en la práctica ya que Meta, Facebook, WhatsApp no pueden entrar a tu sistema Android para saber qué versión tienes. Lo que ocurre realmente es que cuando una persona instala un WhatsApp Plus o un WhatsApp normal incluso, instala cada rato, borras tu WhatsApp normal una vez, lo instalas, el mismo día lo vuelves a hacer dos, tres, cuatro veces, llega un momento en el cual tu cuenta es bloqueada temporalmente porque pides demasiados códigos de activación. eso se puede interpretar como que eres una persona que está espiando o está cambiando de equipos para que no sea rastreado por la policía, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el tipo de conducta que WhatsApp detecta como conducta inapropiada o maliciosa. Otra desventaja es que WhatsApp Plus de AlexMods supuestamente no tiene cifrado de extremo a extremo, aunque AlexMods en su cuenta de Twitter dice que sí tiene, esto no lo podemos corroborar ya que cuando entramos a las opciones de copia de seguridad automáticamente se genera una copia y no podemos ver la configuración de la copia del drive. Pero, ¿realmente tiene o no tiene y qué tan importante es el cifrado de extremo a extremo? Pero vamos a suponer que no lo tiene. Seamos realistas, ni Messenger de Facebook tiene encriptación de extremo a extremo, tampoco lo tiene Telegram, ni TikTok, ni Instagram, ni muchas otras redes sociales. Creo que Zinc sí la tiene, además de WhatsApp. Pero, efectivamente, ¿para qué nos sirve el cifrado de extremo a extremo? Para empezar, todas las redes sociales ya vienen con una encriptación propia de su algoritmo, por tanto, no requerirían el cifrado de extremo a extremo como una medida de seguridad real. El cifrado de extremo a extremo lo que hace es proteger tus datos cuando tú estás conectado en una misma red local. Ahora, para que accedan a tu red local, esta red local debería ser una red abierta, que sea fácil de encontrar y una clave sencilla para que pueda ser vulnerada. Pero, en la práctica, cualquier persona que se instala, inclusive el señor gordito que va a instalar tu internet a tu casa para tu red doméstica, configura tu red doméstica como red segura, incluso como red oculta. Así que, no hay forma de que un hacker aproveche el hecho de que no tengas un cifrado de extremo a extremo para vulnerar tus datos, sino, vulnerarían todas tus redes sociales. Así que, si tú manejas todas tus redes sociales dentro de una red segura, ten la seguridad que la encriptación de extremo a extremo no es algo crítico y necesario. De hecho, WhatsApp mismo te permite desactivar la encriptación de extremo a extremo porque esto consume recursos de tu equipo. Si tu equipo no es el más moderno o estás con la justa de memoria o procesador y tu red de segura, lo puedes apagar. Es una opción que está ahí para que lo puedas hacer en cualquier momento. Soy José Matsu, déjame un like así de grande y tócame la campanita para estar al tanto de mis próximos videos. Suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te amas.